En la recta final de la carrera por llegar a la casa de Nariño en segunda vuelta entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández apareció un tema que ha desatado la polémica del público que tiene que ver con unas declaraciones que dio el candidato Rodolfo Hernández donde asegura que de llegar a la presidencia de Colombia inmediatamente decretaría la conmoción interior. Por el cual se decreta el estado de conmoción interior y explíqueme eso por favor porque si usted llega a la presidencia ese mismo día firma este decreto y entramos en conmoción interior en Colombia. Cuéntenos. Bueno, para tener unas facultades mucho más sólidas y ágiles se va a dictar ese decreto de conmoción interior. De conmoción interior. ¿Pero qué es? ¿De qué se trata? ¿Y en qué consiste la conmoción interior? Te lo voy a contar. La Constitución Política de 1991 consagró tres tipos de estados de excepción. Estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica, social y ecológica. Y de la conmoción interior dice en el artículo 213 que en el caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser concurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la república podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la república o en parte de ella. Pero en este caso, Rodolfo Hernández no usaría el decreto como una medida de excepción, sino como una medida para gobernar, donde buscaría suspender algunas leyes y algunos decretos que garantiza la Constitución Política de Colombia para la ciudadanía. Para los expertos, la declaración de la conmoción interior le da poderes al presidente para expedir decretos y suspender leyes. Es decir, que el presidente queda con un poder legislativo excepcional que debe ser vigilado por la Corte Constitucional. Y ese tribunal ha dicho que se trata de una medida excepcional, limitada y rígida para los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Desde el punto de vista constitucional, los derechos fundamentales no se pueden afectar, pero sí es importante que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos primen sobre cualquier alteración del orden público en Colombia. La idea de declarar una conmoción interior de Rodolfo Hernández lleva al país a recordar cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez también planeó una conmoción interior para impulsar su política de seguridad democrática. Varios medios de comunicación colombianos informaron que el presidente Álvaro Uribe estudia la posibilidad de declarar el estado de conmoción interna en los próximos días. Pero el decreto de Álvaro Uribe Vélez en ese momento fue rechazado por la Fiscalía y los magistrados de la época. El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, descartó por el momento declarar estado de conmoción interior una herramienta jurídica que permite recurrir a mecanismos excepcionales. No puede tomar decisiones que afecten a toda la integridad del país en su legalidad. La última vez que se habló de conmoción interior en Colombia fue en el año 2021, cuando en medio del paro nacional, algunos congresistas del Centro Democrático le sugirieron al presidente Iván Duque Márquez declarar la conmoción interior para tratar de poner control a los desmanes generados por el paro nacional. ¿De ser elegido presidente Rodolfo Hernández conmoción interior sí o no? ¿Usted qué opina? Vea tus comentarios, tus opiniones, comparte el video y nos veremos pronto. en un próximo video.